La calle también es nueva, espero que les guste, venga. El constructor que derriba una casa, y sin permiso ni falta que le hace, con una valla o dos cierra la calle, porque así lo decide el señor cabrón. Y el tiempo que le haga falta, cerrada al tráfico está, y el poli que de largo pasa, tiene orden de esto ignorar, se forma un atasco de infarto, el tráfico desviando es tan, porque hay un colete en la valla, por aquí no puede pasar. Quitala en la valla, que voy pa' mi casa, mira que llevo dos horas, en cola y sin comer. Que el móvil me suena, será la parienta, y tú quítala en la valla, de una puta vez. Hay una empresa ubicada de aquí, abre una zanja en mi calle hace días, ya la cerró y dejo una cantarilla, sin tapararse por lo menos un mes, si me revienta una rueda jodete, y no reclames en el ayuntamiento, pues es tu cejal que tiene que resolverlo, amigo del dueño de mi empresa es, y no se trata que en mi calle está, hace un gran edificio de seis plantas, de ocho a seis en la zona nadie aparta, te busca la vida si quieres aparcar, no se vaya de la tira hasta allá, se van cuatro o cinco aparcamientos, toda la semana hasta me contento, pero a mí me gusta si leo el coche mal. ¡Ah! El nuevo plan general traba a nuestra capital, a aumentar las construcciones, no han dejado conservar nuestra herencia cultural, derrumbando caserones, si tú tienes un solar o algo quieres preguntar, un piscito te darán, que la empresa constructora, incluido ayuntamiento, a tus costas se echarán, a este paso no quedará ningún solar para celebrar la obra San Juan. La alcaldesa de Arrecife, la señora Isabel Deniz, nuestras calles ha cambiado, cuando vayas en el coche, pon los ojos bien abiertos y ten tú mucho cuidado, si antes iba pa' la izquierda, de repente lo ha cambiado y ahora la derecha es. Si te gusta tanto un cambio, cambia ya de peluquero, de una puñetera vez, pues de partido ya se cambió, y de Juan Lima después de tanto que lo adoró. La calle de Canaleja, la zona de la plazuela, la llenado de adoquines, donde había un abarcamiento, los quitó el ayuntamiento y colocó unos pirulines, han podido a los comercios, hasta los repartidores, no tienen donde apacar. No sé por qué tanto espeño, quien hará el ayuntamiento de hacer todo peatonal, para apacar queda el gran hotel, será que ellos tienen comisiones a fin de mes. Políticos, mis letras, las ignoran, lo que cantemos, las burgas, les da igual. Ellos seguirán haciendo trapicheos, y del pueblo como siempre pasará. Pensarán que demagogia, lo que cantó, pensarán que son cosas del carnaval. Tranquilos que ya en las urnas nos veremos, cuando en mayo tengamos que ir a votar. Ahora que se casan las elecciones, que ellos las filas se recargarán, se transforman como camaleones, hacer lo que no han hecho tiempo atrás, los problemas que tienen nuestras calles, con panches a reglas. Seguro que al aire a por nuestros barrios, hasta en tu fuerza te van a tocar. Dirán que tienen varias soluciones, que en un programa lo reflejarán, al poco tiempo los que hayan ganado, de nada se acuerdan. Queremos una calle más segura, con varias zonas donde aparcar, que se acabe con tanta obra basura, y que se dejen ya despecular. Trabajen solo por y para el pueblo, que va siendo hora. La calle también es nuestra. Porque la calle también es nuestra. ¡Adiós! ¡Adiós!